Cáritas está trabajando con Fabián Torres, que es el responsable de la idea y el que trajo la propuesta a Cáritas desde hace un tiempo ahí en el Neuenche, que está haciendo un trabajo encomiable conjuntamente con otros padres y profesores que lo ayudan. Y en esta oportunidad, bueno, acordamos llevar adelante este evento que tiene que ver con una demostración de arte marciales el día 23 de noviembre en el gimnasio de bomberos voluntarios, a quien agradecemos también la colaboración y el apoyo incondicional por parte de esa asociación para este evento en particular. Así que los estamos invitando para ese día, para que participen, para que se acerquen. La entrada en dinero es un bono de contribución de 25 pesos, pero si hay alguien que no quiere pagar ese dinero y quiere traer elementos para el hospital y para el centro periférico de salud del barrio Frutillar, puede traer jeringa descartable de 5 y 10 centímetros cúbicos, puede traer test de embarazo o termómetros digitales, que son los elementos que necesita el centro de salud para su actividad diaria. Ya el hospital es importante para mucha gente en Bariloche, por eso esta convocatoria de invitar a otras escuelas, a asociaciones deportivas, inclusive asociaciones que tienen que ver con murgas y con parsas y mucha gente que quiere ayudar al hospital, porque el hospital es de todos. Bueno, la idea es, comenzamos como Caritas y Artes Marciales, pero es amplio el panorama. Va a haber exhibiciones de Artes Marciales 15 minutos por escuela, donde cada uno va a mostrar lo mejor de su estilo, su filosofía. ¿Cuántas escuelas participan, Fabián? Hasta ahora tenemos 22 convocadas, confirmadas, digamos. Y están sumándose más escuelas que, a medida que va pasando el tiempo y la discusión sea más grande, seguramente se van a acercar. Cada una va a hacer 15 minutos de exhibición, donde, vuelvo a repetir, van a mostrar lo mejor de cada una. La idea es, más allá de también colaborar con el hospital, también hay algo que es fundamental en las Artes Marciales, que es siempre superarse y ir más allá. En este caso, a nuestra infancia, a nuestros jóvenes y niños, también enseñarles que siempre se puede dar un poquito más para el otro, para el prójimo. Que eso lo queremos inculcar también como enseñanza. Así que también ese objetivo, tanto como el del hospital, creemos que es tan importante uno como el otro. Así que, bueno, surgió esta idea y la estamos llevando adelante. e invitamos a otras escuelas que por ahí todavía no se han contactado, que se puedan contactar con nosotros, que no hay problema. Todos los que quieran colaborar de una u otra manera para el hospital, siempre es válido.